Esas lenguas que hablan de todos tan mal y que nunca perdonan al verte triunfar Que hable, que me importa que hable Si sentimos de un modo especial en nuestra carne Si sufrimos amor, dolor, que sabe nadie Nos arrancan la piel de un tirón por degradarte Que hable, que me importa que hable Esa gente que suele envidiar por donde pases No resisten con verte feliz, disfrutar con alguien No me importa mi vida, no voy a dejarla cambiar F Wine F LP F glucose F F F F F Rec F Gracias por ver el video